F.M. Riel, Parabas a Bilbaso y toda la región. Esa noche cuando terminamos la reunión de comisión, todos estaban de acuerdo de que este proyecto de resolución saliera con unanimidad con esa reforma. Me asombra, me llama la atención. Pero bueno, es decir, era un proyecto de resolución donde se interesaba al Ejecutivo sobre una playa de estacionamiento provisoria, por eso es el agregado que lo habíamos hablado con todos los concejales ahí presentes. Sí, quizás tiene razón donde se va a construir el centro cívico, donde se va a construir el centro cívico. Pero era simplemente un proyecto de resolución donde bien lo habíamos plasmado, es decir, que era una medida que creíamos conveniente para ordenar el tema tránsito. para descomprimir un poco la zona céntrica. Más allá, presidente, de las apreciaciones que le podríamos hacer al proyecto para votarlo a favor, creo que me voy a referir simplemente a una sola cosa. A mí me gusta trabajar con sinceridad, con franqueza y mirándolo en la cara a todos y diciendo siempre la verdad. La verdad que no me gustan los falsos. Si esa noche en reunión de comisión no estaban de acuerdo, dicen dicho que no. Simplemente dicen dicho que no, con el argumento que quizás puede ser viable. Ahora, no perdamos el tiempo, ocupémoslo en otra cosa. Perdimos casi una hora debatiendo el proyecto y haciéndole la reforma para después decir que estábamos de acuerdo, que con esas dos reformas salían, que era un proyecto de todos, más allá de la iniciativa mía y de usted, señor presidente. Era un proyecto de todos. Así que siempre somos claros en esto. Si el proyecto de la Consejería General tras el tratamiento es un proyecto de todos. Así que sí. Es más, yo no estaba de acuerdo con algunas modificaciones y dije adelante de todos que como era un proyecto de todos, yo acataba la decisión de la mayoría. Ahora, la decisión de la mayoría en ese momento fue que se votaba con esas modificaciones. Así que lamentablemente tengo que decirles que a mí no me gusta ser falso. Y creo que hoy tengo que decirles a algunos de mis compañeros o a algunos de mis colegas que han sido falsos en este tema. Porque cuando uno no está de acuerdo tiene que decir que no está de acuerdo. Pero decirlo ahí, en la reunión de comisión, ¿qué necesidad de venir hoy a tener todos los dictámenes cuando quizás en la reunión de comisión nos hubo dicho que no era viable y lo descartaba? Con respecto a la postura de nuestro bloque, quiero aclarar al concejal Fulminante que una de las ausencias en la reunión de comisión fue la mía, que estaba justificada, de aviso porque estaba ausente y tenía algunas dudas por lo que anoche recibió una llamada mía porque había cosas que por ahí se me planteaban como dudas. Lo charlamos con el bloque, mantuvimos una reunión con el ejecutivo y creo que no es una cuestión, o sea, la cuestión que plantea, nosotros ya la hemos vivido con otros proyectos, simplemente que también nosotros, desde nuestro bloque, nos vemos sorprendidos cuando, después de la tan metada cadena, hasta los elabones están rotos, porque el DEM nos explica y nos dice desconocer algo que nosotros creíamos que se había metido en una reunión, bueno, haciendo un análisis, viendo algunos hechos, algunas cosas que han ido ocurriendo, y particularmente en este tiempo, en este último tiempo, donde se está avanzando en el proyecto de la construcción del centro cívico, creímos, creemos, que no es viable, ya que, supuestamente, es algo que se va a comenzar por este tiempo, creemos por lo menos, eso es lo que se nos explicó. Y viendo que, es decir, todo este tiempo hemos trabajado desde el Consejo, aprobando y colaborando con el plan de urbanización, creímos que era la mejor opción la forma de colaborar, porque, es decir, esto va a estar afectado, esta parte está afectada, ¿no es cierto?, en el proyecto que realiza el arquitecto, y que, una de las cosas que analizamos también fue el tema de dar una oportunidad, por así decirlo, para la conclusión de este proyecto, que, por lo que venimos viendo y escuchando, comienza ya por el 2006. Cuando tratamos del proyecto, estuvieron de acuerdo, no hubo corrección, hubo una corrección sobre que era provisorio, porque así la Intendenta lo que no le gustaba era que era un estacionamiento, decía, pero no aclaraban que era provisorio. Ahí agregamos la palabra provisorio, dado que todos somos conscientes de que existe un proyecto ahí, un proyecto que desde que nosotros iniciamos la gestión ya estaba por hacerse, tal vez ahora estamos más próximos, pero es necesario descomprimir el tema de estacionamiento en el centro, en esos sectores, ¿no? tal vez habría que hacer otro proyecto y crear otro, pero no sé, tal vez en una hora pública están por hacer estacionamiento 45 en alguna calle, no sé cómo van a solucionar ese tema. Por lo tanto, señor presidente, más allá de que hoy pueden plantear alguna diferencia a nivel político, no institucionales, políticos, pero no institucionales, porque estamos a favor de cada uno de los proyectos que hacen en nuestra ciudad, creo que un proyecto de resolución no necesariamente debe pasar por el Ejecutivo. Era una idea de que pudiera haber, yo he sido partícipe del plan de organización, he trabajado activamente y sé para qué está pensado ese espacio, pero hoy es un espacio que está libre y el estacionamiento en horarios picos, como lo dicen, no dice en horarios permanentes, en horarios picos, que en un tiempo provisorio hasta tanto esto se ponga en funcionamiento, porque también el proyecto pensado como centro cívico está pensado en una apertura de calle, está pensado en un estacionamiento, porque no es el centro cívico solo. El proyecto plantea apertura de calle, plantea nuevo estacionamiento, que a nosotros también nos van a beneficiar en la circulación de los vehículos. Hoy de mañana tuve la posibilidad de hablar por teléfono con el arquitecto Carrasa y se puso a disposición porque el lunes o martes se tiene que abrir a basar el vaso y va a mantener una reunión con el director de asuntos institucionales y jurídicos y dijo que para cualquier duda que lo consultemos referido justamente a este proyecto y por qué no se podría llevar a cabo. En el caso de empate el presidente diría la cuestión y fundamenta su voto. Señor el concejal fui autor junto con el concejero Barabue de los únicos dos firmantes del proyecto de resolución en el cual se interesaba al departamento ejecutivo por una problemática de los vecinos. Se interesaba al departamento ejecutivo por una problemática de los vecinos. Esa problemática puede en una forma resolverse con esta resolución o con otra que pueda tomar el departamento ejecutivo. Queda de manifiesto que no hay interés de que se le solucione el problema de los vecinos. El problema acá más que el interés de la problemática o el drama que tengan los vecinos con el estacionamiento es un problema político. Si lo presentó fulano o lo presentó mengano.